Yo aprendí que por más malo siempre pienso positivo Siempre pienso positivo, tú no vengas a contarme las cosas que yo ya vivo Las cosas que yo ya vivo, yo aprendí que por más malo siempre pienso positivo Siempre pienso positivo, tú no vengas a contarme las cosas que yo ya vivo Las cosas que yo ya vivo, la diferencia de este niño es que yo no me dejo El mejor consejo te lo dirá el espejo, siempre dije con los míos Así que vámonos recio las letras de mi guaderno, como tú no tienes precio Y tranquilo, que por mi hermano es que escribo, no cualquiera sabe de esto No entiendes lo que te digo, no te quieren, tienes dinero, todos son amigos Mata a nadie en la calle, ya no hay testigos Les puedo decir que salí de gueto y yo les demuestro que rompo el micro completo Fuck the shit, créeme que en esto soy honesto Pero hablemos de rap, erro que sí sé de esto Escuchen bien que les voy a quitar la duda Hay políticos que roban y rateros que te ayudan Con lo que te digo, no estoy conforme Ahora lo ratero, lleva el uniforme Cabezas, de arriba pa' abajo Los que me critican, solo envidian mi trabajo Promesas, va, me importan un carajo Hablaría como todos, pero ese no es el caso Yo aprendí que por más malo siempre pienso positivo Siempre pienso positivo Tú no vengas a contarme las cosas que yo ya vivo Las cosas que yo ya vivo Yo aprendí que por más malo siempre pienso positivo Siempre pienso positivo Tú no vengas a contarme las cosas que yo ya vivo Las cosas que yo ya vivo El que más presume es el que menos tiene Yo presumo de rap, pero tengo el ADN Mis malos pensamientos los tengo de rehenes Mamá tenía razón, nene, brillo de este nene No me venga a hablar de rap Si usted es un novato Te robaste nuestra fama Solo por no hacer contrato Nadie te dijo nada Perdón si te cayó el saco Matamos al ratón Siendo manada de gato Hipocresía La droga la lleva policía Reboles el tren Te me fuiste de la vía Con todas tus palabras hacías que me reía Te hiciste la víctima pensando que te creían Y tan, tan, tan Tanto que tiran Tan, tan, tan Tanto que hablan Tan, tan, tan Tanto que miran A los míos prometí llevar de gira Nací en la mármol Eso sí es cierto Pues de dónde crees que salió el talento Pa' lo que sea Estoy bien puesto Todos son cantantes Cada quien su monumento Este es mi momento Sí, y yo lo entiendo Desde peque comentando Que nací pa' esto De ser rapero No me arrepiento Ya tengo varios haters Por lo que estoy haciendo He trabajado de todo, todo He cantado de todo, todo En el rap encontré el modo En esto ya no estoy solo Uh, CHN Es el Kranic Triple House Castro los controles Yo no estoy solo No me arrepiento Si me choosing Estalth camina Jehová Tanto que es Tanto que se va a la lucha Mas Neồng Yo no estoy